Hola, mi nombre es Natalia Riaza y esta es nuestra primera nota del taller de periodismo y hablaremos sobre nuestra primera clase. ¡Vamos con la nota! El taller de periodismo se trata de una clase semanal en donde nos enseñan a informar sobre temas importantes de nuestro liceo. Se imparte todos los jueves a las tres y media de la tarde. Tomé este taller porque fue inesperado. Yo estaba buscando talleres para entrar y de repente ver que hay un taller de periodismo me emocionó bastante y decidí entrar. Yo espero que sea un taller entretenido y que descubra más de cómo expresarme mejor, sobre todo en frente a una cámara. Tomé este taller porque en mi antiguo colegio también teníamos taller de periodismo y me gustaría continuar con el taller. Espero que este taller me ayude a mejorar pronunciación y a mejorar lo que ya sé de periodismo. Tomé este taller porque se me hizo interesante el tema del periodismo y quería aprender nuevas cosas. Espero de este taller que me enseñe cosas nuevas y que me haga crecer como persona. Tomé este taller porque me pareció curioso. Espero que sea entretenido y me lleve nuevas experiencias para aprender. Y esta ha sido nuestra nota. Esperamos que les haya gustado. Recuerden unirse al taller de periodismo. Nos vemos en la próxima nota. Adiós.